Tú me presumas que traes tu disfraz de primera vez Cuando yo sé que lo has hecho con más de cien No me presumas que esa tontería No me interesa saber si fui el primero en tu vida Yo sé bien que eres una perdida No me trago tantas mentiras No me presumas que no había sentido lo que te hago yo Cada vez en el sexo soy un profesor Pero tú tienes doctorado y maestría No te sonrojes ni me pongas tu carita ¿De qué no entiendes? Si jamás otra te lo sabes al derecho y al revés Mejor pongámonos de acuerdo de una vez La neta yo quiero ser solo uno más No me presumas que te gustan los poemas y las rosas Si con cualquiera te vas a las tres copas Y amaneces toda socia ya sin ropa No me interesa si vas a salir de blanco en tu cora Si en la vista de tus labios hay mil bocas No está más pisado tu colchón que una cancha de fútbol No me presumas que no había sentido lo que te hago yo Cada vez en el sexo soy un profesor Pero tú tienes doctorado y maestría No te sonrojes ni me pongas tu carita ¿De qué no entiendes? Si jamás otra te lo sabes al derecho y al revés Pongámonos de acuerdo de una vez La neta yo quiero ser solo uno más